Música No puedo imaginar un segundo sin ti Música Me siento solo cuando no estás aquí Música Tú eres mi fortaleza de mi existir Música Sin ti no seré capaz de vivir Música Agradecido estoy Música Por habernos topado en el camino del amor Música Si no eres tú Entonces ¿Quién? Música Me dará los buenos días De cada amanecer Música Solo tú podrás mi alma acelerar Y hacerme feliz Y hacerme feliz Sin duda alguna Música 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 En mi corazón Solo hay espacio Música 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 Será siempre el pilar por ti sobresalí Música Música Para lo que quieras siempre estaré aquí Música 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 Si no eres tú, entonces ¿quién me dará los buenos días de cada amanecer? Solo tú podrás mi alma acelerar y hacerme feliz sin duda alguna Música 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 Música